Se ha visto que la mayoría de las familias no nada más tiene un miembro con TDAH. Si hay un niño con TDAH, seguramente mamá o papá tienen TDAH. Y al revés, si los padres tienen TDAH, va a haber niños con TDAH. Es un trastorno familiar compartido. Fíjate tú, fíjate tú, que el otro día yo conocí a un muchacho que creo que es TDAH, un chavo, como dicen ustedes, que es TDAH, él tiene problemas con algunas sustancias prohibidas. Y la mamá me cuenta, pero yo estoy viendo la actitud de la mamá y me doy cuenta, no soy un psiquiatra, pero sé de TDAH, pues investigo mucho y me doy cuenta que la mamá también es TDAH. Le hice un test y salió, pero arriba, salió con niveles altos. La mamá. La mamá del muchacho, a quien ella me dijo, por favor, si lo puedes ayudar a él, qué sé yo. Fíjate, ella no sabía, no se ha diagnosticado todavía formalmente, porque yo no soy un psiquiatra, un neurólogo, pero yo le puedo decir que sí, lo es.